Como todo certamen de modelaje, las candidatas requieren de una preparación especial, asimismo del respaldo de otras instituciones para que el evento sea todo un éxito. Sí, definitivamente se ve el buen corazón de la empresa privada y también de algunas instituciones públicas que nos han colaborado como Casa de la Cultura, Almacenes Top Jeans, algunos médicos que se han vinculado con obsequios. También nos hemos encontrado que el buen corazón de nuestros compañeros y de las mismas integrantes de los grupos, que no solamente nos han apoyado en la parte económica, sino que han gestionado ellas, que sus compañeras apoyan a nuestras candidatas para que ellas se sientan bien y sean la representación ante el hospital. Cada entrenamiento es una fiesta para ellas, quienes esperan dar lo mejor de sí el día de la coronación. Ellas son unas bellas personas, definitivamente no es fácil pararse acá, no es fácil llegar y desfilar con ellas, simplemente ellas vienen a divertirse, a mostrar lo que son y a mostrarle a todo el mundo que la edad no tiene importancia, simplemente vienen a disfrutar, a ser nuestras reinas, nuestros modelos y nuestros ejemplos a seguir. El respaldo de las familias y de las comunas enteras de cada una de las candidatas es el valor agregado que se necesita para que las reinas se sientan más en confianza. De nuestros grupos prácticamente todas van a participar, entonces eso muestra que también es el apoyo que ellos nos están brindando a nosotras, no solamente nosotros vamos a dar la clase, sino que ellos también apoyan nuestras actividades. Y pues no hay la mejor respuesta, es que son 15 personitas que tenemos acá hoy apoyándonos. Sí, es un disfrute para nosotras porque es lo mejor que pueda haber, porque es la tercera edad y esa es una alegría para todas ellas, como para los abuelos, como para nosotras que somos coordinadoras.